Es la mujer española con su brineta, con su sombrero Es la mujer española la más bonita del mundo entero Es la mujer española la más ardiente para el amor Y si te dicen cuánto te quiero es para darte su corazón Toda la tierra del mundo tiene su sangre y su sal Pero la sal española señores no se puede con ninguna comparar Las mujeres son las flores con sus tiros de pasión Pero las de nuestra España son la gracia, el saludo y la ilusión Es la mujer española con su brineta, con su sombrero Es la mujer española la más bonita del mundo entero Es la mujer española la más ardiente para el amor Y si te dicen cuánto te quiero es para darte su corazón Es la mujer española la más ardiente para el amor Y si te dicen cuánto te quiero es para darte su corazón Y si te dicen cuánto te quiero es para darte su corazón Y si te dicen cuánto te quiero es para darte su corazón ¡Oye!